¿Qué tal amigos de YouTube? Una vez más, bienvenidos a este canal de Talento Informático. Hoy te quiero mostrar en este video un super truco para que tengas dos o más barras de tareas en tu Windows 10. Si a ti no te gusta tener iconos en tu escritorio, aquí te voy a mostrar cómo tener todo en dos o más barras de tareas. Es muy fácil, yo sé que te va a servir muchísimo, así que mira este video hasta el final. ¡Suscríbete al canal! Nos presenta una aplicación que es totalmente gratis, de código abierto, como siempre yo lo recomiendo. Y vamos a descargar este programa. Una vez tú lo descargues, lo descomprimes y te va a dejar una carpeta en el escritorio o en la parte donde tú desees. Él te deja una carpeta como la que podemos ver aquí. Dentro de esta carpeta está la aplicación. Como Windows 10 por defecto no trae esta opción de tener dos o más barras de herramienta, tenemos entonces que utilizar esta aplicación. Si tu computador es de 32 bits, entonces vas a ejecutar esta aplicación. O si es de 64 bits, entonces vas a ejecutar esta aplicación que termina en 64. En mi caso es la de 64 bits, entonces la vamos a ejecutar de esta manera. Le damos doble clic o un Enter. Y nota lo primero que él nos pide. Nos dice que si esta aplicación lo puede utilizar cualquier usuario de este computador. O si solamente puede ser utilizado por una sola persona. Tú escoges entonces cuál de estas dos opciones deseas utilizar. Luego él te pide que escojas un folder al cual va a estar asociada esta aplicación. En mi caso yo he creado un folder que se llama así, barras Windows 10 en el disco C, en el disco local. Tú puedes escoger cualquier folder. Le das aquí clic en los 13 punticos en este botón. Y él te abre el explorador de archivos para que tú escojas el folder que tú desees. Luego el siguiente paso es darle clic donde dice crear. Cuando ya tú lo has creado, entonces él te deja este espacio de aquí arriba. Aquí por defecto él coloca la nueva barra de herramientas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a añadir los íconos que deseamos que vayan allí. Entonces mira lo siguiente. En la parte de aquí abajo yo tengo esta barra de herramientas que es la que él trae por defecto. Y aquí voy a crear una nueva. Entonces sencillamente con el clic derecho le digo aquí nuevo shortcut o nuevo acceso directo. Y aquí ya entonces empiezo a escoger de dónde deseo yo que escoja los elementos que van en esta barra de herramientas. Por ejemplo, vamos a dejar imágenes. Y como puedes ver, él en esta barra de herramientas ya te deja el ícono de imágenes. Si yo lo quiero, lo puedo mover hacia los lados. Hacia acá. O lo puedo mover hacia abajo también. Ahora, si quiero cambiar el aspecto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente le damos clic derecho sobre la nueva barra. Y le vamos a decir donde dice propiedades. Y aquí ya puedo empezar a modificar el aspecto de esta nueva barra de herramientas como a mí me guste. Aquí la posición donde yo quiero que se quede. Pero como ya vimos, lo podemos hacer con el clic arrastrándolo. O con el mouse arrastrándolo a donde lo deseemos. Los tamaños de los íconos los puedo aumentar. Le digo aplicar. Y como lo puedes ver, aquí él va aumentando. O los puedo disminuir también. Le decimos aplicar. Y de igual manera, él los va disminuyendo. El color de fondo de la barra también lo puedes cambiar al color que tú desees, el que a ti más te guste. Es muy sencillo. Solamente le das clic en este cuadrito. Lo habilitas dándole clic aquí. Y le dices aplicar. Aquí ya yo tenía predeterminado un color rojo. Que es este que está aquí. Pero tú lo puedes cambiar de la siguiente manera. Le das clic en estos tres botoncitos. Escoges digamos el color azul. O otro color. El color verde. Y en esta parte de aquí, tú puedes escoger qué tan transparente quieres que se vea tu barra. Entonces, digamos lo que así. Le dices ok. Le dices aplicar. Y como puedes ver, él te cambia el color al que tú desees. Es muy útil. Es muy buena esta aplicación. Puedes utilizarla. Es totalmente gratis. Y puedes organizar muy bien tu trabajo en tu escritorio de tu computador. Espero que te haya gustado este video. Dale clic en me gusta. Compártelo con todos tus contactos en todas tus redes sociales. Y si aún no lo has hecho, por favor suscríbete a este canal de Talento Informático. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.